Hola que tal nuevamente amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el piloto australiano Oscar Piastri porque Oscar Piastri zanja de manera contundente los rumores acerca del equipo Red Bull Racing y como él dice aquí, no pienso ir a otro lado bueno, como sabemos el piloto oficial del equipo McLaren respondió a Germán Marco, el asesor del conjunto austriaco negando por completo aquellos rumores y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, tal como se adelantó ayer durante la previa de este Gran Premio México que ya está en marcha Germán Marco había develado que el representante Oscar Piastri estaría buscando establecer contacto con el equipo Red Bull Racing para un posible traspaso del piloto australiano y bueno, cuando se le preguntó al piloto oficial de McLaren acerca de aquellas palabras fue claro acerca de su futuro y bueno, el austriaco supo aprovechar el momento crítico del equipo McLaren en el campeonato mundial con el propósito de lanzar un mensaje y no sería extraño pensar que la intención era desestabilizar a su contrincante y bueno, sin embargo la respuesta de parte de Piastri fue inmediata y quiso zanjar el tema negando por completo que desea abandonar el conjunto Naranja-Papalle y bueno, definitivamente no eso es lo que expresó el joven piloto italiano a los medios de comunicación según recoge el medio Racing News 365 y bueno, no solamente eso sino que también aprovechó para reforzar la imagen de su alianza junto con el equipo con cuartel central domicilado un walking expresando que no se visualiza en otro lugar y bueno, estoy muy contento donde estoy, tengo contrato por los próximos dos años después de esto y desde luego no pienso ir a otro lado, bueno aunque también quiso lanzarle un dardo de regreso al asesor austriaco a sabiendas acerca de sus controvertidas apariciones y bueno, no habría una semana de la Fórmula 1 sin algunos comentarios en gelmo eso fue lo que aseguró para añadir y bueno por seguro los del equipo con cuartel central domicilado Milton Keynes no son el único conjunto sorprendido por el rendimiento del joven piloto australiano es cierto que vi yo aprovechando el potencial del MSL 38 sin embargo, su temporada debut el año anterior, 2023, fue algo de mérito y bueno, el joven piloto australiano ya posee dos triunfos en la Fórmula 1 y encamina un título a constructores para su equipo y bueno, aunque se sienta halagado ante un posible interés de un conjunto como el equipo Red Bull Racing que manifiesta que encuentra contento donde se encuentra y bueno, es un buen cumplido diría yo pero repito, estoy muy contento con mi posición tienen un grupo bastante grande de pilotos entre los que pueden elegir si quieren eso afirmó para terminar y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao